Hola, soy Lisandro Florentino. Hoy les mostraré cómo cuidar a nuestros amigos peludos. Aquí les presento a Rolly. Es un dálmata, macho y tiene un año. Salimos a pasear. Cuando veo que saca la lengua, significa que tiene sed. Entonces traigo acompañado mi botellita y mi platito. Una vez que ya llegamos a nuestra casa, le doy de comer y después le doy su botita para que esté bien fuerte. Una vez le pongo a bañar, le pongo su gabón preferido, pero tengo que tener mucho cuidado. Que no le caiga ni en la oreja ni en los ojos. Solo tengo que bañar una vez a la semana. Cuando ya está terminado, tengo que secar muy bien y para eso tengo su secador de pelo. Pero no olviden de regímarme en Instagram, en Youtube y en Twitter. El número es 62482. Hasta la próxima amigos. Adiós.